Santo Urbano Noche oscura, niño en llanto A sola, solo el sueño de lo que está pasando Esperanzado y sin dinero para un taco Es la vida de un niño en aquello Sin ser amado, sin ser cerrado Sin estar con una familia a su lado Eso es lo que está pasando En una triste realidad que nos está afectando Esta es la dura realidad Que se vive en las calles cuando no tienes una mano De verdad, esta es la dura realidad Que me entristece por haberla vivido como un día más Dura realidad, salir un día más A buscar lo que quizás no se conseguirá Un día más sin estudiar Un día más sin vivir ante la sociedad normal El niño cae en los vicios y vandalismo El gobierno sigue sin ver su destino Solo lo taché como cretino El niño se ha derrochado El niño se ha hecho un asesino profesional Tan experto en su oficio Que a la correcional nunca caerá El agarró con niño de la vida De su oficio, de estar de asesino De aprender de la relación de amigos Así se vive un día más Así se vive un día más la realidad Cuando en verdad vives y creces sin papás En la calle, en la triste realidad Esta es la dura realidad Que se vive en las calles cuando no tienes una mano De verdad, esta es la dura realidad Triste porque es un caso de un niño más A falta de sus padres y su vida en la realidad No habrá una navidad Ni nada que lo haga soñar A sola, solo el sonido De lo que está pasando Esperanzado y sin dinero para un taco Es la vida de un niño En la calle, sin ser amado Esta es la dura realidad Santo Urbano No habrá una navidad